42 47 48 50 Pase Quede a 2 Dice que gane Ganate Entonces todos los que pasan ganan Soy buenísimo Ya me acuesto Mucho frío Veamos de nuevo Si pasamos lo todo es porque ganamos lo todo Yo ni el pedido gane Cristal que jugaste Que quieres jugar Que quieres jugar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?